Hola a todos, mi nombre es Hekin, aquí estoy de nuevo en otro recopilatorio de los mejores juegos En este caso os voy a hablar de lo que para mi son los mejores MMORPGs en castellano del momento Español, castellano, español, whatever Vale, en el primer caso, no en el primer caso, en el primer lugar tenemos Guild Wars 2 Guild Wars 2 es un juego que está traducido al castellano, tiene todos los textos en castellano, soporta en castellano y demás Pero no tiene los audios, esto tenedlo en cuenta Como la mayoría de los que... El voice acting es complicado que lo traduzcan también al castellano porque se sale bastante dinero Guild Wars 2 se caracteriza por tener, creo que ya salí en algún otro vídeo Se caracteriza por tener un sistema de action combat, de soft action combat en el que aprieta las teclas y... No es action combat abierto como el Tera pero está muy muy bien Y en el que según las armas que tengas te dan las skills Las armas te dan las skills También si estás en el agua tienes unas skills diferentes, si estás sobre el agua Está muy muy bien Para mi me sorprendió bastante, sobre todo acabo un poco con el sistema de healer, tank y DPS Que es algo que me gustó mucho He escogido este trailer, pero tiene un poco de todo Un poco de cinemática, un poco de gameplay Está bastante completo Este juego tenía ya bastante contenido de por sí Tiene como una especie de sistema de logros incorporado en el mapa en el que te salen marcas En plan de lugar pintoresco y vas ahí y lo exploras Tiene puzles, tiene... ¿Cómo se dice? Tiene laberintos, tiene cosas que no solo son de matar Y la verdad que cada zona te lleva un buen rato explorarla Eso sí, no tiene misiones en sí, solo las de la historia principal El resto es ir a la zona Y responder entre los eventos que suceden A lo mejor te andas una vuelta por una zona Y de repente empiezan a atacar al poblado Entonces... Te vas ahí a defenderlo Y entonces te da puntos y demás Y te cuenta como completada la zona Son eventos así A veces la putada es cuando se junta Tienes uno de escolta, vas ahí por el mapa Y tienes otro que de repente hacen un asalto aquí Y se te juntan los dos y ahí se arma la de Dios Los efectos visuales están muy bien El año de juego la verdad que va bastante bien Y tiene un sistema muy original de... De RVRVR Reino contra reino contra reino En el que tres reinos se dan de hostias Por hablar plata En un mapa Bastante grande Cada uno sale en una esquina Luego hay un castillo en una esquina Luego un castillo central y puestos intermedios para tomar Es un PvP mundo abierto Pero en una zona aparte Es una zona bastante grande Como para poder llamarla mundo abierto Hay maquinaria de guerra De asedio Hay otra para atacar y para defenderse Está muy, muy, muy completo en ese sentido Y luego que en PvP En lo que son los battlegrounds Las instancias de PvP Todo el mundo lleva al mismo equipo Puedes coger otro y tal Pero las estadísticas son similares No es en plan Uh, yo me cojo todo el equipo de PvP Y te pego una paliza a ti que acabas de entrar No Eso sí, en la zona esta Reino contra reino contra reino Si que es el equipo que lleves Y el nivel que lleves En el resto de las instanciadas Es equilibrado Vale, el siguiente en la lista Es un viejo conocido ya Que sale en los top 5 En los de castellano En los de en general y demás Que es el Ion Como ya he hablado bastante de él Solo voy a comentaros por encima Que es un juego de target Con action Un juego de target Con estilo coreano y demás Como ya siempre he puesto El maldito trailer y demás En este caso he cogido Un anuncio de televisión Que han sacado en Corea Y en Estados Unidos Y en algún otro sitio Aquí que creo que no ha llegado Y que la verdad que está muy bien Bueno, disfrutadlo mientras hablo Si os concentráis Entonces el juego tiene A día de hoy Tiene housing Tiene el estilo de armaduras Y demás coreano Que está muy muy bien El crafteo duro coreano Al que se puede fallar Se puede sacar críticos Se saca objetos raros La verdad que está muy muy completo Tiene casi 5 años Con lo cual todos los parches Le han metido mucho más contenido Niveles Clases nuevas Nuevas instancias La verdad que está muy muy completo Sobre todo el housing Está muy muy bien Voy a dejar este momento ahí Para ver si se muere o no se muere Ahí estamos Vale Esto es el anuncio El anuncio de Ayo Ahora toca haber sido un tío petao Y todos se van ahí juntos a jugar Vale Ayo Juego coreano Tiene 5 años No tiene los mejores gráficos Pero yo creo que Es el que más trayectoria tiene hasta ahora Y por tanto el que más contenido Y base de jugadores De gente Puede que tenga No lo sé También depende de que le guste mucho el coreano El siguiente Este no sé si salió en algún otro top Pero también es un clásico Es un juego que a día de hoy Incluso sus gráficos están bastante bien Y tiene unos cuantos años Yo diría que tiene 6 años Puede ser Aproximadamente Es el Age of Conan Que es un juego Para adultos No sé si le han cambiado el rating Yo creo que no Tiene desnudos Sangre Sexo, drogas Y rock and roll Los gráficos como podéis ver Aún a día de hoy Están muy muy bien Tiene un coro de personaje Impresionante Está el detalle Y tiene un sistema de combate Por combos En melee Es decir Si eres melee Tienes que darle Izquierda, izquierda, derecha Alante, atrás QQ, W1, 1, 2, 3, 3 Y puedes hacer combos Encadenarlos Y haces mucho más daño Incluso cuando matas a alguien Tienes la opción De hacer un fatality Bueno Sale automáticamente Pero Está genial la verdad Es muy muy gore Es muy Conan A día de hoy Tiene un par de expansiones Lo han hecho free to play Tiene más monturas nuevas Unas zonas ahí tipo Oriental Y tal Está bastante bien También está totalmente traducido En castellano Al menos hasta la primera expansión Después ya no sé si Yo supongo que lo mantendrá Y el Lion igual El Lion de hecho Lo sacaron hace poco La traducción en castellano Que es raro Que fijaros si les debe ir bien En España Y países de Sudamérica O Centroamérica Que lo han hecho Traducción a posteriori El siguiente es el Wakfu Que lo he jugado recientemente Tenéis un vídeo por ahí Y me sorprendió mucho Para empezar estaba en castellano Y para seguir Es un juego 2D Muy cartoon Basado en una serie francesa El juego francés también Basado en una serie En una serie francesa Y es similar al Dofus Que de hecho Como digamos después Dofus es otro juego similar Este tiene mejores gráficos Tiene combate por turnos Y se juega con casillas Y hay que tener en cuenta Mucho los movimientos Hay puntos de movimiento Puntos de acción Y demás Puedes jugar con otros jugadores Y meterte en mazmorras Y derrotar a enemigos Eso que he visto por ahí Puedes recolectar Talar árboles Coger hierbas La verdad que es increíble Y tiene un sistema ecológico En el que si coges muchas hierbas Se fastidia el sistema Y tendrías que plantar más Para volver a restaurar el equilibrio Está muy 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 bien Es un juego también para gente Que le guste jugar con calma Y sin estrés Porque no es un action combat Que hay que estar En este puedes jugar así Con ratón Tumbado para atrás Y vas con tus colegas O jugar tú mismo Te puedes coger companions Hasta dos companions Creo que son Bueno no se llaman companions Se llaman sidekicks Y entonces vas con tres personajes Y vas haciendo tus cosillas O te metes en un clan Que tiene una especie de instancia De housing Que es un trozo del mundo Y ahí ellos plantan Sus construcciones y demás Y puedes ir a darte vueltas Por ahí Y hacer cosas Y esto te da bonificadores De experiencia y demás El último DC Universe DC Universe Online Este juego es un juego Que estuvo siempre pensado Para consola Y tiene un sistema De action combat Pero es soft Es automático Tú le apretas La tecla de una skill Y va automáticamente Al que esté más cercano Tanto si es un puñetazo Va hacia allí Si es un laser laser Para para allí Es un juego Está pensado ya Para consolas Esto que tienen action combat Pero con autoapuntes Para gamepad Para jugar en gamepad Lo tengo en la playstation 3 Y la verdad que va de lujo Con el gamepad Yo creo que es mejor que en ordenador Pero en ordenador También muy bien Está también con textos en castellano Yo no creo que tenga diálogos en castellano No lo recuerdo Y bueno Poder crear tu propio superhéroe Y demás La verdad que está Está muy bien Han ido metiendo DLCs Expansiones y demás Que es lo que sí que deberíais pagar Si queréis Si os gusta el juego y demás Para expandir un poco la experiencia Así que nada Esto es el Totalmente recomendado Podéis volar Correr y demás Está genial Podéis jugar en consola En ordenador Lo que queráis Este es mi top 5 de juegos En castellano De 2015 Así que espero que os haya gustado Cualquier cosa me lo dejáis En los comentarios Recomendaciones O lo que sea Y si os ha gustado Pues suscribiros Y así os va avisando Youtube O las redes sociales De los siguientes vídeos Que saco Aquí tenéis por ejemplo Linterna verde Que lo metieron hace poco Bueno hace un año ya Los poderes de linterna verde Son todo DLCs Muy baratos Y los podéis ir comprando Si te gusta Como no tienes que pagar Suscripción mensual Ni nada Me lío Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Next legend ¡Gracias! 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 ¡Gracias!